¿Empezamos o qué? Sí, claro, disculpe. ¿Qué me puede decir de José Artigas? Era un pícaro, vanidoso, un poquito mujeriego. Era grande, sabio, ya lo ves, inflexible, testarudo, viejo loco. ¿De qué lugar de Inglaterra me dijo que era? No, señora, soy de Escocia, pero hace muchos años que vivo en Sudamérica. ¿Cómo definiría a Artigas? Un espíritu indomable. Él pensaba que la revolución no era cambiar las cosas de lugar, sino poner las cosas en su lugar. ¡El hombre nació para ser libre, carajo! ¡Libre, carajo! Una maldición. Una maldición. La demanda que lleva nuestro diputado son claras. Que la capital de las Provincias Unidas no sea Buenos Aires. Todavía estábamos echando a los españoles. Y él quería implantar una república federal. ¿Qué quiere preguntarme, amigo Roberts? Es verdad que mandó a matar a Artigas. Cuando venga el enemigo a cuchillarnos como perros, mirémoslo a los ojos y que sepan que tienen enfrente a un pueblo de hombres y mujeres libres. Y que lo último que veamos de este mundo sea el infinito resplandor de la libertad.